cómo arreglar la linterna que no funciona en el iphone hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno antes de empezar quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de youtube pues para que veas más vídeos relacionados a este tipo de contenido también quiero decirte que lo que vamos a hacer lo puedes realizar también en dispositivos iphone modernos y antiguos muy bien una vez dicho esto pues vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte superior derecha y vamos a deslizar hacia abajo una vez aquí pues vamos a irnos a la parte del interno como podrás ver a continuación entonces aquí vamos a empezar a jugar con las intensidades sí listo esta sería la primera opción si no te funciona así vamos a irnos a la parte de cámara y aquí de igual manera vamos a jugar con las intensidades o también activar el automático sí entonces vamos a hacer un clic y vamos a poner en sí entonces vamos a tomar una pequeña fotografía correcto y de esta manera se va a activar tu linterna pues si no te funciona eso ha sido todo espero que te haya servido de mucho este vídeo tutorial si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber a través de la cajita de los comentarios y si quieres ver más vídeos de este tipo no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo no olvides regalarnos un enorme me gusta y pues sin nada más que decir hasta la próxima